Y estamos hablando con Julia, la esposa de Rans Barthelémi. Julia, casi nadie habla con las esposas de los deportistas, en este caso de los bolseadores. ¿Qué se siente cuando ves a tu esposo entrenar? Porque me imagino que pasa mucho tiempo separado de ti debido al entrenamiento y a las obligaciones que tiene para con el equipo y su entrenador. ¿Qué se siente como esposa? Bueno, se siente bien difícil, ¿sabes? Porque él pasa la mayoría del tiempo en su campamento y yo y la niña sufrimos ese aislamiento que hay en esos meses de campamento. Pero nada, yo como esposa lo apoyo a él en todo y le digo que sigue entrenando y que le eche más ganas por sus fanáticos antes de que todo. Y nada, ahí siempre lo apoyo y lo seguiré apoyando. Si le puedes enviar un mensaje a la fanaticada sobre quién es Rans Barthelémi. No Rans Barthelémi es bolseador, pero Rans Barthelémi, el que tú conoces. Bueno, Ransé es Barthelémi, yo, o sea, es un buen hombre, un buen padre, un buen amigo. Si los fanáticos supieran, o sea, cómo es él como hombre, no como bolseador, ni como, ¿sabes? Ese 10 de julio se llenaría, no por el bolseador, sino, ¿sabes? Porque él es buen, él es bien atento, o sea, desde que se levanta él, desde que por mañana es con las redes sociales, contesta los mensajes. Muy dedicado, correcto, muy dedicado a sus fanáticos. Y ese 10 de julio esa pelea es dedicada a todos los fanáticos y esperemos que los apoye, que se llene el 10 de julio. Ahí lo dice Rans Barthelémi, apoyando 100%, no solamente a su esposo, sino a Rans Barthelémi, el que todos nosotros conocemos, el cubano. Gracias, Rans Barthelémi, por las palabras.